Hola, mi nombre es Héctor, soy el ingeniero a cargo del laboratorio de mosca de los frutos, acá en San Luis. Hoy les voy a mostrar cómo se hace una trampa casera. Primero les quiero mostrar el material necesario. Es una botella plástica de litro y medio o más, alambre y lo que va a ser el sebo, que va a ser azúcar más vinagre de manzana. Vamos a tomar la botella, le vamos a realizar unos orificios de 8 milímetros de diámetro, unos 4 o 5 orificios en esta parte y vamos a colocar el sebo. El sebo va a ser vinagre de manzana más azúcar, 250 centímetros cúbicos y lo vamos a agregar y este sebo lo vamos a renovar a los 15 días más o menos. Este sebo va a atrapar tanto mosca de los frutos como la mosca, mosca doméstica u algún otro tipo de insecto. Disolvemos. Este sebo nos va a alcanzar como para 15 días y después tenemos que renovar. Este sebo lo vamos a agregar en la botella. Nos va a generar un nivel de líquido más o menos a esta altura. Desde el nivel de líquido más o menos 4 centímetros hacia arriba nos va a indicar dónde van a ir los orificios por donde van a ingresar la mosca de los frutos. En esa línea donde van a estar los orificios podemos pegarle o pintarle una franja amarilla. Esto va a ayudar en la atracción de la mosca de los frutos. Tenemos la botella lista. Ya tenemos el sebo preparado. Entonces ahora vamos a armar la trampa. Cargamos los 250 centímetros cúbicos de sebo. Ya está el alambre colocado en la botella. Cerramos. Podemos colocar de una a dos botellas por árbol. Siempre vamos a buscar la parte media de la copa que no quede ni tan escondida la botella ni quede tan expuesta tampoco. En épocas estivales vamos a buscar que esté protegida de los rayos directos del sol y en épocas invernales que esté un poquito más en la parte cálida. Bueno, esta trampa a los 15 días la estamos recebando, estamos renovando este sebo. Esta trampa la función que tiene es capturar la mosca de los frutos, capturar el adulto de mosca de los frutos que va a estar volando cerca de la copa de nuestro árbol. ¡Gracias!